Yo soy de la tierra de los alacranes Yo soy de Durango, palabra de honor En donde los hombres son hombres formales Y son sus mujeres, puro corazón Nací en tierra blanca, cerquita de Analco Aprendí de niño, recuerdo a cantar Cerró los remedios, cerró del Carballo Solo estando muerto los podré olvidar Durango querido, tus torres hermosas Lindo pueblito y corrió del compás Como me recuerdan los felices días Que cuando era niño lo fui a contemplar Durango, Durango, mi tierra querida Callada y tranquila, ciudad colonial Yo por defenderte daría hasta mi vida Y por donde vaya, te de recordar Y qué orgullo ser de Durango, papá Y así suena la banda de Grecia Y un puro turismo Parque Guariana tiene mil recuerdos Recuerdos queridos que conservaré Colonia, Vizcalles, cerró del mercado Solo estando muerto Solo estando muerto los olvidaré Aquí en esta tierra sagrada y bendita Hació Pancho Villa, caudillo inmortal Y entre sus dorados cantando a delitas Por todas las calles lo vieron pasar Paseo, paseo las moredas y las alamedas Dejo mi prieta y va a platicar No puedo olvidarla como nunca olvidó La guadalupana en su tepeyán Durango, Durango, mi tierra querida Callada y tranquila ciudad colonial Yo por defenderte daría hasta mi vida Y por donde vaya, te de recordar Qué lindo siento aquí en mi pecho este sentimiento Por esta tierra a la cranera que es un primor Hizo la suerte que yo naciera bajo su cielo Ser de Durango es un orgullo y es un honor Esas mujeres de piel morena y apiñonada Las de Santiago y Pueblo Nuevo y en Canatlán En Tepehuanes también en Santa María del Oro Son las que adoro pues no más ellas saben amar Con la banda brindo mi canto pa' mi Durango Por mi cariño y porque me nace del corazón Vaya un saludo y sus mujeres y por sus valles Y a sus montañas donde se siente cerca de Dios Y arriba Durango y sus mujeres hermosas Que lindos ojos se ven por copia y por los herreras Yo bien recuerdo que tuve amor ese nuevo ideal Llegué hasta Juanas y por Madero tuve unos brazos En Villunión y Guaná se vi que lindas están En los corridos como se nombra las de Durango Mujeres bravas que también mueren por un amor Ellas te dan un calor sincero y sin condiciones Pero en quereres jamás admiten una traición Les digo adiós pues yo ya me voy con las de Durango Y voy a hablarles para entregarles el corazón Lindas mujeres que son hermosas en los quereres Que buenas hembras cuando se entregan y hablan de amor Soy nacido allá en la sierra del estado de Durango Me he criado de mis padres hasta que tuve 15 años Después crucé la frontera hasta que llegué a Chicago No fue difícil ni fácil Un tiempo fui lavaplatos Echándole muchas ganas Luego cambié de trabajo Me la rifaba en los barrios A golpes también palazos Cuando te sonríe la suerte Y el dinero está llegando No falta quien no le guste Que ande siguiendo los pasos Pa' cuando des el tropiezo Que la ley te tire lazos Calle 20 de noviembre Me gusta para pasear Y volar en avioneta Mi rancho irá a visitar Que suene banda la recia Y los tuernos descargar Esta ciudad de los vientos Me gusta pero yo extraño El rancho donde he nacido Y esos vientos adorados Me gusta más mucho el viento En la sierra de Durango De Torreona a Durango hay un río Que yo cruzo y tus pasos persigo De Torreona a Durango hay un río No me importa si hay calor o frío El mal de ojo me has de haber echado Porque yo estoy de ti enamorado Y aunque a veces ando atalondrado Yo te sigo hasta el cerro del mercado En Durango no sé pa' el chovillo Al lado del río Ya no te hagas de roga chiquilla Quédate conmigo Mientras tanto todos mis amigos Me están ayudando A sacar el mal de ojo El hechizo que hiciste conmigo De Torreona a Durango hay un río Que yo cruzo y tus pasos persigo De Torreona a Durango hay un río No me importa si hay calor o frío El mal de ojo me has de haber echado Porque yo estoy de ti enamorado Y aunque a veces ando atalondrado Yo te sigo hasta el cerro del mercado En Durango no sé pa' el chovillo Al lado del río Ya no te hagas de roga chiquilla Quédate conmigo Mientras tanto todos mis amigos Me están ayudando A sacar el mal de ojo El hechizo que hiciste conmigo En Durango no sé pa' el chovillo Al lado del río Ya no te hagas de roga chiquilla Quédate conmigo Mientras tanto todos mis amigos Me están ayudando A sacar el mal de ojo El hechizo que hiciste conmigo Traigo sangre de Durango Yo soy nacido en las cañas Aventuras, desventuras He logrado mis hazañas Un carácter bien formado No dejado pero raza Lo valiente de esa herencia No me gustan las ofensas Yo soy gente con la gente Y si le buscan me encuentras Mi nombre Alejandro Sánchez Y estamos a lo que venga Entramos duro al negocio El señor traigo bandera Ya saben que soy amigo Y que mi mano es sincera No me anden haciendo panchos Que el cuernito no respeta Porque el huracán se lleva en las venas Y se nota Y se nota Y se nota Y se nota Ay, ay, ay Muchos me apodan Candillo Siempre en uno a lo que sea Soy de botas y sombrero Y mi súper bien despierta Siempre al cien con el señor A la orden, bien alerta Culiacán miró mis pasos Siempre firmes y al chingazo Tío Fernando se le extraña Y respetos y un abrazo Gracias por sus enseñanzas Y haberme echado la mano Manchero de corazón Como me gustan los campos Mi flaquita me protege Cuando se viene algo malo Me despido, les aviso Nunca pisen los sembrados Una troca salió de Durango A las dos o tres de la mañana Una troca salió de Durango A las dos o tres de la mañana Dos muchachos muy chulas Llevaban coca pura Y también marihuana Pero se disfrazaron de monjas Pa' poderlas llevar a Tijuana Los retenes de la carretera A las monjas no las revisaban Tal vez era el respeto al convento Pero nunca se lo imaginaban Eran dos grandes contrabandistas Que en sus barbas la droga pasaban El agente que estaba de turno En aquella inspección de Nogales Por lo visto no era muy cayente Enseguida empezó a preguntarles Enseguida empezó a preguntarles Que de dónde venían y qué traían Dijo el jefe de los federales Muy serenas contestan las monjas Van por rumbo de un orfanatorio Y las cajas que ve usted en la troca Son tecitos y leche de polvo Destinados pa' los huerfanitos Y si usted no lo cree pues ni modo Dijo el jefe de los federales Voy a hacer el chequeo de rutina Yo les pido disculpas hermanitas Pero quiero sacarme la espina Yo presiento que la leche en polvo Ya se les convirtió en cocaína Con un gesto de burla y la gente Se arrimó y le dijo a las monjitas Yo lo siento por los huerfanitos Ya no van a tomar su lechita Ahora díganme cómo se llaman Si no es mucha molestia hermanitas Una dijo me llamo Sor Juana La otra dijo me llamo Sorpresa Y se alzaron el hábitro un tiempo Y sacaron unas metralletas Y mataron a los federales Y se fueron en su camioneta En Durango se buscan dos monjas Que ya no han regresado al convento Y una cosa si les aseguro Que llegaron con el cargamento Por ahí dicen que están muy pesadas Y que viven allá en Sacramento Una troca salió de Durango A las dos o tres de la mañana Soy nativo de Durango De los pinos ahí fui criado Mi niñez fue algo muy dura Vivíamos muy limitados A vender sal y a las casas Para traer el mandado Así comienza la historia Del corrido que les canto Apenas con quince años Nos fuimos de aventureros Y recorriendo caminos Llegaron buenos momentos Fueron cinco años de lucha En la ciudad de los vientos La cosa ya iba cambiando Con amigos verdaderos Hoy la vida me premió Y seguimos al tirante Agradezco mucho a Dios Haber salido adelante A como le echamos ganas Cuando está apretando el hambre Valores buenos consejos Me inculcaron de pequeño Por eso soy de palabra Pa' los tratos soy muy serio Apostando en los caballos O en casinos me la juego Si hago fiestas con la banda Hasta ver el sol saliendo Jorge y Samuel al pendiente Yo sé que cuento con ellos Mis hijos cuánto los quiero Para mí ellos son primero Hoy radico en California Y a varios lados me muevo Pa' pasearme allá en Colombia Y a Las Vegas me voy luego Hoy la vida me premió Y seguimos al tirante Agradezco mucho a Dios Haber salido adelante A como le echamos ganas Cuando está apretando el hambre Agradezco mucho a Dios Pongan cuidado A lo que dice el corrido Pues lo que aquí se relata Todo ya fue permitido Hombre serio Muy sereno Y de acción Por la manzana y Santiago Se miran las camionetas Encaminando al muchacho Pa' defenderlo no piensan Lo cuidan por buena pieza En el cartel En la sierra de Durango Los señores ordenaron Para limpiar esa zona Avestruz fue encomendado Al lado de su compadre El ondeado De noche también de día Los radios están sonando Checando todos los puntos Los guachos van circulando De todo bien enterado Está el señor Y así suena la banda La Recia Y puro twist Juliakal Ayayay Palamonta un buen caballo Con las damas al tentón Se divierte y se amanece Con música de acordeón Superrelon Se nos falla al disparar Saludos a la plebada El chabalón no se raja Aquí andaremos en uno Para cuidar bien la plaza A la orden Los patrones al millón Cuando cuida a su compadre Lo ven por todo el estado Camionetas equipadas Por el A-B comandados Como vengan Los recibo aquí en Durango Ya no es la misma en la sierra Hay en las cañas Durango Y por sus alrededores Donde lo veían paseando Está triste el 27 Porque a barrera mataron Por San Juan de Camarones Y por Huascoquín Durango Ciénaga también las cañas Por cebollas y el sobaco Van a extrañar al amigo Siempre va a ser recordado Una persona amistosa Siempre quedó comprobado Un ranchero de adeveras Humilde y fino al tratarlo Así era el señor Barrera Su familia está llorando Todo su equipo en las cañas Al patrón van a extrañarlo Se queda triste hecho y balas Con Pacabo y el alijado Ni se diga el cuervo sierra Sé que van a recordarlo Yo no supe los motivos Ni estoy buscando culpables Ni estoy buscando culpables Pero con la desventaja No pudieron atorarles Más armas, también más gente Está más fácil llegarle La traición en emboscada Se mezclaron con la muerte Otro gallo les cantara Si hubieran dado su frente No más cargaba al guachito Se fueron los dos valientes En la cantina el dos de oro Dos plebes se emborrachaban Con dólares en la bolsa Y sus pistolas bajadas Y sus troconas de daño Que afuera tenían parqueadas Uno era de Sinaloa El otro era de Durango Al aguaceles miraba Que andaban en malos pasos Son gallitos que no asustan La muerte ni los balazos Le traigo este regalito Y un trago pa' que lo bajen La noche es larga, mi amigo No quiero que se me canse ¿Acaso no es sinaloense? Ni modo que se me raje Soy sinaloense, compita Y quiero felicitarlo Tiene buen conocimiento Y no voy a desainarlo Eche pa' acá el regalito Y el trago para bajarlo Oiga, amigo sinaloense Lo invito a tomar conmigo Pero le advierto una cosa Tengo muchos enemigos Que me quieren dar pa' abajo Usted sabrá los motivos Acepto la invitación No lo voy a desairar Yo también tengo los míos Me andan queriendo matar Deje los que se aparezcan No se la van a acabar Cuando vaya pa' Durango Oiga, amigo sinaloense Ahí tienes humilde casa Por si algún día se le ofrece Si en algo puedo servirle Pues no lo piense dos veces Lo mismo le digo yo Cuando ande allá por mi tierra Yo soy de Badiraguato Muy pegadito a la sierra Lo espero para invitarle Otra buena borrachera Otra buena borrachera No lo voy a beber No lo voy a decir No lo voy a decir Gracias.